Hay que bajar Todo izquierda Vaya, es un cabrón Vaya, es un cabrón Esta no la habéis hecho seguro Vaya, es un cabrón Ha dicho izquierda Gracias, gracias Que bonito Izquierda Izquierda Vamos bien, no? Todo lado Jiji Vamos a ir Vamos a ir Vamos a ir Vamos a ir Claro La antigua esta gota Hombre Si no teníamos que echar la foto Si Este va mejor Vamos a ir Vamos a ir